Expo Chamba Puerto Vallarta, para que escuche todos los detalles, van a ser dos jornadas, miércoles y jueves, en la explanada del Parque Hidalgo. Ya le vamos a tener información sobre esta Expo Chamba. Para que usted anote, serán dos jornadas, miércoles y jueves, en la explanada alta del Parque Hidalgo. La Feria del Empleo Expo Chamba Puerto Vallarta constituye un importante esfuerzo para contribuir con el sector turístico ante la dificultad que éste enfrenta actualmente con seguir colaboradores. Así lo dio a conocer el director de Turismo y Desarrollo Económico, Ludo Inestrada, al inaugurar el evento que se desarrolla en la explanada del Parque Hidalgo. Empezó el miércoles, hoy jueves, y se espera en esta edición que sea exitosa. Realmente se requiere trabajar para apoyar a las empresas que necesitan personal para seguridad, camaristas, meseros, cajeros, en fin. El destino está saliendo adelante después de dos años de pandemia, señaló el funcionario.